Las doctrinas fundamentales. Dijimos que eran fundamentales porque son necesarias para la salvación, porque no son fundamentales. Hemos hablado de la redención, ¿sí se acuerdan de la redención? Hemos hablado del nuevo nacimiento, ¿recuerdan lo del nuevo nacimiento? Hemos hablado ¿De qué me habíamos hablado? ¿Hace ocho días de qué hablamos? Los símbolos del Espíritu Santo. No, eso fue el jueves. No, el jueves fue la seis. ¿Cuál fue la perseverancia? La perseverancia, los domingos, los domingos. El jueves y el repón estamos hablando de los símbolos del Espíritu Santo, pero el domingos, estamos hablando de las doctrinas fundamentales. Amén. Bueno, eso quiere decir que están viniendo a culto, lo cual es importante, pero no se conjuntan, no conjuntan una cosa con la otra. Amén. Hoy vamos a hablar de la reconciliación. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la reconciliación. Hoy les traigo imágenes. Amén. Para que no se vayan a dormir. Amén. Bien. Lo primero que tenemos que recordar es que el hombre perdió su comunión con Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo perdió el hombre su comunión con el Señor? Cuando desobedeció el mandato. Es decir, al principio. Amén. En el huerto de Edén. Amén. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Dios a Adán y a Eva? ¿Cuál? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Oí tu voz en el huerto y qué? Tuve miedo. Tuve miedo. Tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Cuando alguien se esconde y se siente desnudo, ¿Por qué antes no se sentía así, Adán? Porque estaba en su hábitat natural. Porque estaba con su conciencia limpia. Amén. Porque estaba en su inocencia. ¿Usted ve a un niño? ¿Cómo andan los niños por ahí en la casa? En Adán. Ese era Adán. Amén. Pero eso lo perdió Adán. Y cuando lo pierde por causa de la desobediencia, se daña un vínculo con Dios. Que yo creo que es de los más graves que ha perdido el hombre. Y es su vínculo con Dios. Amén. Pero, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Porque, conociendo los orígenes, entonces le vamos a dar importancia a lo que hemos leído. Amén. Amén. Lo que hemos leído, dice, vamos a empezar con los dibujitos. Bueno, no, antes. Ahí. Bueno, hablarles de que la palabra reconciliación viene del vocabulo griego, que significa cambiar de enemistad a amistad. Amén. Amén. Reconciliación quiere decir restablecer la concordia, recuperar la amistad o amistarse de nuevo, tener nueva comunión, nueva amistad y vivir una nueva vida. ¿Cuántos se han enfadado con alguien? ¿Cuántos se han enfadado con alguien? ¿Cierto que sí? ¿Con quién se han enfadado? ¡Uy, Jesús! Libre de Dios. Sí, ahí es el que viene parado con todo el mundo. Qué pesado. Qué penita. Pero aquí está Jesús para reconciliarlo. Amén. Nos hemos separado, nos separamos con papás, con mamás, con la familia, con los hermanos, con el marido, con la mujer. Bueno, es un desastre, ¿cierto? Con la suegra. Pero el mayor enfado que ha podido ocurrir en la noche es el de Dios. Amén. Amén. Se cortó toda comunión con Dios. Sin embargo, usted se debe dar cuenta que Dios emite un juicio y ¿cuál es la solución del hombre para arreglar las cosas? Como todo, ¿no? Ahí, chapuzas. Se hizo unos delantales de higuera. ¿No? Eso es una chapuza, ¿verdad? Pero Dios sí le dio una solución. ¿Qué hizo Dios antes de sacarlos del huerto de Edén? ¿Los vistió con qué? Con piebres. Pero para sacar esas pieles, hubo que matar a un par de animalitos inocentes. Amén. Dios tiene la solución. Aunque el cielo estaba enojado. Y cuando hablo del cielo, hablo del atorado de Dios, pero de Dios mismo. Dios estaba enfadado con el hombre. Amén. Sin embargo, su misericordia se deja ver. ¿Usted cree que Dios no está enfadado con la humanidad? Amén. Dios está enfadado con el pecado. Dios está enfadado con el pecado. Amén. Sin embargo, el oxígeno se lo da. El sol se lo da. El agua se la da. La vida se la da. La salud se la da. Para que vaya a trasnochar para la discoteca y hacer pechorías. Bueno, ya cada uno dará cuenta a Dios de lo que hace. Pero lo que corresponde a Dios, se lo da. Amén. 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 Para que el día del juicio nadie diga. Es que tú a mí no me diste. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mala centra de los malos. Amén. Uno dice, pero Dios, ¿por qué? Un lado, porque eso está tranquilo, hermano. Tranquila, hermana. Dios tiene su momento. Amén. Tiempo y ocasión ocurre a todos. Amén. Procuremos cada uno vivir agradando a Dios. Así el otro no lo esté haciendo bien. Dejé. Dejé. Aquí cada uno responde por lo que hace. Amén. Amén. Dios se va a tomar su tiempo. O sea, el día del juicio, Dios se va a tomar su tiempo, pero el tiempo que necesite. Amén. Usted se da cuenta que en ese tiempo que le estará tomando la infanta, ¿cuántas veces le ha dicho Dios? Amén. Amén. La si haga falta. Y se irá yendo cuando el juez la llame. Y toda una señora infanta. Pues imagínese el juicio de Dios. Estoy cansado. Pero aquí se aguanta el juicio completo. Amén. Por eso es tan importante entender esto de la reconciliación. Amén. 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 Porque usted no puede estar feliz con Dios y vivir enfadado. Amén. Amén. No se ha reconciliado. Hay una. Dale a la siguiente, por favor. Hay una orientación del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 verso 24. ¿Recuerda? Amén. Si traes tu ofrenda al altar, hay enseñanzas que se dan por descontadas. El Señor nos dice, bueno, si le apetece traer una ofrenda. No, no, no. No, si traes tu ofrenda, es decir, ya se da por descontado que hay que ofrendar. ¿Sí o no? Sí. Hay personas que hay que enseñar al altar, o sea, que ofrenden. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí, deja allí tu ofrenda, delante de la altar, no se la lleves. Usted dice, ah, no, pues no puedo ofrendar, pues entonces me la llevo. No, déjala allí. Y anda, reconcíliate. Dígalo conmigo despacio. Reconcíliate. Sinónimos, recupera la amistad. Empieza una nueva comunión. Empieza una nueva vida. Reconcíliate. ¿Con quién? Con tu hermano. Con tu hermano. Ahí lo dicen con tu amigo. Ahí lo dicen con el que quieras. Y entonces, ve y presenta tu ofrenda. Amén. Ve esto tan importante. Amén. Porque Dios que pesa los corazones, sí que sabe. Y Dios, mire, Dios no es, no le gusta el cohecho. Usted sabe qué es cohecho. Es el soborno. Y hay algunos que quieren sobornar a Dios. Trayendo una buena ofrenda. Y con ese texto. A los que lo diemos. Y arregle su vida con su hermano. Amén. Venga. Es que yo doy una buena ofrenda misionera. Miren, debiste haberla dejado allí. Porque parece que como yo doy una buena ofrenda, entonces Dios a mí me tiene que pasar por acto de las faltas. ¿Cierto? Eso es el soborno. Y Dios no admite soborno. Amén. Amén. Por eso es tan enfático. Si traes tu ofrenda a la altar, déjala allí. Y allí te acuerdas. Es que cuando uno se acerca a Dios, se acerca a la luz. Y cuando se acerca a la luz, se le ve todo. Sí. Señor. Todo se le ve. Y entonces cuando usted va acercándose a la luz, ahí comienza a verse. Me manché. Ay, me volví. Ay, esa corbata se me chorrió. Porque está la luz. Amén. Pero el Señor dice, no quiero sobornos. No utilices el dinero para soborrar a Dios. Amén. No utilices el dinero para soborrar a Dios. Diferente la oración. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Eso es diferente. Porque cuando uno lleva una ofrenda y la lleva con corazón limpio, pues que Dios haga memoria de sus ofrendas. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando se le aparece un ángel y le dice, Oye, Nicodemo, tus oraciones y tus limonas han subido delante de la presencia de Dios? O sea que esos gestos sí son valiosos, pero cuando se hacen correctamente. Amén. Amén. Son importantes, pero cuando se hacen correctamente. Y usted dirá, hermano, pero yo he ido a pedir perdón, pero no me perdonan. Bueno, ya usted le hizo su alma. Sí. En cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos los hombres. Sí. La orientación bíblica. Si el otro no quiere perdonar, su problema es. Y su problema le queda. Pero ya cada uno de nosotros ha librado de venir presentar la ofrenda. Amén. Cuando ya se ha recuperado esa comunión, esa amistad, entonces sí que podemos presentar la ofrenda. Amén. ¿Por qué? Porque si hay algo importante, y nótese dónde aparece un guardián que Dios ha dejado en nuestro corazón. Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turpe vuestro corazón ni tenga miedo. Oye, hermano, cuando ese guardián está siendo atacado, ese guardián que es la paz, está siendo atacado, nosotros tenemos que mirar cuál es el ataque que está viniendo. El guardián, el guardián, el guardián. ¿Cuándo habló Jesús de la paz? Si usted vea el espacio del capítulo 14 del libro del Evangelio, se va a dar cuenta que todo ese Evangelio habla del Espíritu Santo. Amén. Y lo ha dejado Dios, ese guardián, la paz, habla de eso, sobre el Espíritu Santo. Amén. A veces nosotros lo aplicamos a la tribulación, a la prueba, pero es para mantener la presencia de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. De cuando la paz se vea afectada o vulnerada, hay que abrir bien el ojo. Amén. 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 ¡Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23! capítulo 3, verso 23. Esa es la sentencia que hay de Dios para el hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue, con eso fue que nosotros nacimos, una destitución. Eso es como la deuda de cada país. ¿Sabe usted que la deuda del país, de su país, es una deuda suya también? Señor. Claro, cuando se habla de deuda externa, a cada uno de los ciudadanos le toca un poquito para pagar. Ya sabe cómo está endeudada España, ¿no? ¿No sabe cuánto debe España? Averigüe, hermano, que debe mucho. Así que, estamos endeudados. Hermano, pero el niño que acabó de nacer, también. También. El Estado somos todos. Hacienda somos todos. Amén. Pues esa es la sentencia con la que nacimos. Gracias. ¿A quién? A Padre Adán. A mamá Eva. Ellos hay que dejarlos descansar, pero lo hicieron yo supo. Amén. Pero amigo, usted que no ha dado un paso para reconciliarse con Dios con Dios. Yo quiero decirle que eso que dice Romano 3.23 está vigente en su vida. Amén. Destituido de la gloria de Dios. Pero hoy Dios quiere reconciliarse con usted. Amén. Porque si Dios le ha permitido venir aquí, es por algo. Amén. Es para poder reconciliarse con usted. Aleluya. Hay gente que no está por la labor de reconciliarse con Dios. Sin embargo, Dios sí está por la labor. Amén. Isaías capítulo 59 verso lo dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios, cada vez que el hombre comete un pecado es como si construyera una pared. Y Dios no le oye. No. Pero Dios está en la búsqueda de ese pecado. Porque cuantos teníamos una super pared. Un rascacielos que nos diría de Dios. Pero algún día Dios pasó su mano preciosa. Aleluya. Y nos tocó y nos brindó su amor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hay que reconocer que no somos nosotros. Hermano, usted puede ser muy consagrado, puede orar, puede evangelizar, puede agarrarla, puede ofrendar, puede diezmar. Pero todo eso es consecuencia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Es que hay gente que va muy santa por la vida y se vuelven santurrones. Y una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón. Porque el santurrón no hay que aplaudir de todo lo que hace. Hay que, ay, no, no, es que viene el santico. Si es santo es porque Dios le ha compartido su santidad. Amén. Que usted ora mucho y le da muchas ganas de orar. Ah, pues porque Dios lo tiene en el cuerpo con una función para que ore. Pero no hay que rendirle pleitesía a su majestad. No. Que usted canta muy bonito. Ay, no hay que ponerle un altar y unas velas porque canta muy bonito. Le quiero recordar que esa voz es consecuencia de la reconciliación de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Que si le cantamos al Señor. Ay, pastores, que usted predica muy bueno y nos hace reír. Esto es por la reconciliación de Dios. Amén. 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 No vea a Jesús como ha oveja. Amén. 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 Am más inatractivo para que le deseemos. Ahí vio el momento de la crucifixión, pero también vio el corazón nuestro. ¿Por qué Jesús es tan importante para nosotros? Porque nadie pone su vida por su salida, sino Él. Y eso es algo importante en la vida del cristiano. Dios dijo, el hombre tiene que pagar una deuda, pero ¿sabe qué hizo Dios? Vivo y la pagó por nosotros. Eso es como cuando un papá le presta a un hijo dinero y luego le regala justo lo de la deuda y se paga el frente y dice, ahora págame. Eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros le debíamos a Él y Él vino y nos dio. Y luego se paga el frente y dice, págame. Y nosotros le pagamos con lo que Él nos dio. Por eso es que viví la vida cristiana con pasión. Por eso es que viví la vida cristiana bien vivida. Porque todo lo que tenemos es por Él. Todo lo que hemos recibido es de Él. Aún los propios hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Por eso Pablo le escribió a los corintios en el 5.18 de la segunda carta. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga, esto de que nos reconcilió, pero no solamente nos reconcilió, nos dice, bueno, ahora les entrego el ministerio de la reconciliación. Vayan por el mundo predicando esto. Enséñenle a la gente que yo quiero cobrar mi deuda, pero que si no tienen, yo les doy para que paguen. Díganle a las gentes, salgan por las calles, proclámenselo a los enfermos, a las viudas, a los desahuciados. ¿Sabe algo, hermano? El enemigo le está haciendo acrecentar. El enemigo es como esas hipotecas basura. Eso es lo que hace el enemigo. Le sube los intereses, lo desahucia, le quita todo, le quita la salud, le quita todo. Pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Bendito sea su nombre. ¿Qué ha hecho el mundo el hombre para reconciliarse con Dios? Díganme, ¿qué ha hecho el hombre? Nada. Nada. ¡Hermano, es que lloro! ¿O te lloro porque a Dios le pone sentir? Si no, a ella irá durmiendo toda la noche. Mire, es que nosotros tenemos que tenerlos de bien puestos. Porque se nos puede subir el ego. Se nos puede subir. Pablo dijo que tenía una niña. por causa de las revelaciones que había tenido. Es decir, Dios le dio mucho a Pablo, pero también le mandó un pinchito. ¿Por qué le mandó el pinchito? Porque sabía que Dios, que Pablo se iba a crecer en un momento dado. ¿Cuántos tienen pinchito? ¡Amén! ¿Entienden por qué le está pasando lo que le está pasando? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Se han visto esa peli de un robot que se infla? Vigiro 6. Los que tienen niños se la tienen que haber visto. Pues Vigiro 6 es un robot de plástico. y lo infla. ¡Oh! ¡Y queda grandote! Pero llega un momento en que le ocurre algo y se agujera y comienza a desinflarse y va a la policía y comienza a conocerlo. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos bendice y nos da el otro. y nos da la ayuda y nos da el otro. Y nos damos de tránsito. Y ya nos sabe la ropa. Y ya nos queremos aplaudir porque como estamos tan gordos y no queremos ir al punto porque como estamos tan... Entonces Dios dice ¡Ah, no! ¡Venga! Dios no quiere millonario en el cielo Dios quiere siervos que adoren el Espíritu y el Verdad Dios está buscando a los padres que podamos reconocer que Él nos ha reconciliado con el cielo tales adoradores que buscan el Padre creadores aleluya que Dios nos ayude para ahorrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario su última frase fue consumado es ese grito lo que significa que Dios ha hecho está pagado es aleluya arreglada la cuenta aleluya para que nosotros tengamos seguridad que estamos en paz con el cielo que hay posibilidad porque Dios así lo ha hecho porque Dios lo ha planeado así de reconciliarnos con Él y yo quisiera hablarle a alguien en esta mañana que esté lejos de Dios y dice hermano yo no estoy tan lejos porque estoy aquí pero no estás aquí pero tu corazón está por allá lejos Dios planeó todo un proyecto de salvación para acercarnos a Él al hombre no le pide nada más sino que crea porque cuando alguien cree puede obedecer ni siquiera le dice que obedezca al principio no la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios ahí no dice que la obediencia viene por el oír y no la fe produce obediencia la fe produce rigor pero todo eso viene por el oír Dios Dios nos ha encargado la palabra de reconciliación y esta mañana es importante para alguien aleluya que venga a reconciliarse con Dios aleluya parece que es importante lo que diga mi familia parece que es importante lo que diga en mi trabajo parece que es importante y vital lo que diga jurado o sotado o perencejo pero yo quiero decirle a alguien en esta mañana no es tan importante o no es más importante que lo que diga Dios aleluya 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 vuelve en amistad con él vuelve en amistad con él vuelve en amistad aleluya no huyas más de su presencia hoy Dios te ha acorralado para que no vayas a otro lugar más que a su presencia aleluya tenerte un don para que no vayas cuando se detengan están con él también pero ya es lo que no another la oreja Porque no se ha cortado la mano de prueba para saltar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Jesús Aleluya Reconcila el rector Reconcila el rector que ahora en el tiempo Reconcila el rector porque brindas alegría y esperanza habla con él, habla con él y si conoces tu debilidad no es justa no sigas uniendo de su presencia ríndete ahora, ríndete ahora es tiempo para humillarnos es tiempo para recordar que sólo eres santo que sólo eres digno en el peor en amistad y con él ven y después que estemos a cuenta si no es pecado puede, como la llama, como la tiene será de blanquecido si huele rojo como el carnesí vendrán a ser como la encalada soy lo que Dios ofrece para un corazón arrepentido en esta mañana cantala en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, que hemos venido lleno de ti pero hoy no, te pone siempre y nos da la solución y dice a cada hermano y amigo que he escuchado tu palabra recuerda ese nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús